bien muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a todos en esta ocasión le vamos a enseñar cómo configurar un repetidor wifi de cualquier marca en esta ocasión tenemos el repetidor que nosotros importamos que es un repetidor wifi de cuatro antenas de fácil configuración no tiene marca porque lo pedimos específicamente así sin marca nuestro repetidor en este caso le vamos a enseñar a configurarlo como repetidor wifi repetir la señal wifi de su hogar oficina o trabajo vamos a hacer un pequeño unboxing para que vean normalmente que traen de antemano le digo que con este tutorial pueden configurar cualquier router cualquier repetidor wifi no necesariamente tiene que ser este modelo mayormente todos tienen la misma configuración o similar en este caso vemos un manual bastante completo vemos que trae un cable de red para si queremos conectarlo vía modo ap punto de acceso que en este caso no lo vamos a utilizar vemos nuestro repetidor wifi de cuatro antenas tiene su conector normal tiene un botón para conectarse o WPS y el botón de reinicio o reset que más adelante le vamos a mostrar para qué para qué sirve qué función tiene aquí vemos las luces aquí tenemos la luz de encendido a usted de señal wifi la luz de internet la luz en este caso de qué tan que tan intensa es nuestra señal que tan fuerte es la señal que el repetidor está recibiendo dicho eso vamos a pasar con el tutorial bien primeramente vamos a ir al apartado de configuración ajustes en nuestro teléfono sea android sea iphone vamos a ir a la parte donde configuramos el wifi donde nos conectamos a una red wifi vamos a pulsar y veremos que dentro de las redes wifi que tenemos hay una que es totalmente nueva sí y que no tiene clave vamos a acceder que en este caso se llama extender a 61 e1 e si tiene otra marca de de un repetidor pues le aparecerá con otro nombre pero normalmente todo termina en la palabra extender o ext vamos a acceder le vamos a dar a conectarnos a esa red wifi automáticamente ella el celular nuestro celular se conecta normalmente abre esta página web que dependiendo de la marca de su repetidor wifi puede ser igual similar o diferente pero todos le va a abrir una página web al conectarse estamos haciendo el ejemplo de que estamos conectados y no nos abrió la página web pues es simple vamos a ir al navegador chrome y vamos a digitar en este caso con esta marca de router estos dígitos 192.168.11.1 en cualquier navegador sea el google chrome el internet cualquiera siempre vamos a colocar esa dirección ahí en vez de buscar cualquier palabra o cualquier cosa vamos a colocar esos dígitos que en este caso son esos ya para otra marca de router es otro otra numeración pero normalmente empieza igual 192.168.10.11 etcétera simplemente lo buscan en el manual y cuando vean eso que comienza en 192 pues esa es le damos a ir y vemos que ahí pues nos abre la página del repetidor nos va a pedir normalmente un usuario una contraseña que por lo regular es por default admin y admin igualmente de contraseña tanto admin de usuario como admin de contraseña en minúscula en este caso solamente nos pide el password la contraseña vamos a rellenar la contraseña que nos pide vamos a poner admin le vamos a dar a ingresar en este apartado vemos que nos muestra los tres modos del router lo tenemos como repetidor que para eso que lo vamos a utilizar ahí pueden ver una gráfica que le muestra un modem el repetidor y la computadora vamos a utilizar la opción de repetidor wifi o repeater mode le vamos a dar a continuar a next ahí va a escanear las redes wifi que estén cerca de su hogar de su casa y nos vamos a conectar pues a nuestro wifi en este caso el mío es este que dice ve doble de 4 le vamos a dar acá nos va a pedir la contraseña de nuestro wifi ahí le vamos a poner la contraseña de su wifi el wifi el que se está conectando el wifi de su casa le vamos a dar a continuar en este caso vemos un apartado una casilla que nos marca en la que nos dice si queremos que el repetidor wifi tenga el mismo nombre que nuestro router de internet que nuestro modem principal y le vamos a dar a continuar en caso de que quieran ponerle otro nombre solamente seleccionan esta casilla y ahí debajo le ponen el nombre que quieran pueden ponerle repetidor repetidor o como quieran le vamos a dar a siguiente con esto listo en estos simples pasos ya tenemos nuestro repetidor wifi configurado le damos a finish el repetidor se va a apagar va a durar 30 segundos y se va a reiniciar con esto va a completar la configuración ya luego de que pasen esos 20 30 segundos vamos a verificar que nos aparezca en esa nueva red wifi la nueva red extensora de wifi vamos a apagar el wifi de nuestro celular y vamos a encenderlo vemos que nos sale una nueva red wifi que en este no esté en este caso se llama repetidor se quedó con la configuración de nombre repetidor que yo le había puesto vamos a conectarnos a esta nueva red que dice el repetidor la clave es la misma que siempre tiene ya que no la cambiamos ahí no estamos conectando ya está conectado está funcionando vamos a comprobar que esté funcionando vamos a ir por ejemplo a youtube les recuerdo que estamos conectados a la red que hemos creado se llama repetidor la red de nuestro repetidor wifi podemos ver cualquier vídeo vemos que youtube esté cargando por ejemplo este vídeo vemos que los anuncios y todo está cargando eso quiere decir que está funcionando